Música Vamos a comenzar preparando nuestro rostro con nuestra agua de rosas y utilizando una base de cobertura ligera y con acabado luminoso la voy a estar colocando por todo mi rostro con un poco de corrector vamos a tapar las ojeras y lo que la base no pudo cubrir sellando con polvos translúcidos solo la sección de las ojeras y nuestra zona T para dejar el resto de nuestra cara luminosa para las mejillas voy a estar utilizando esta tinta que tengo un video en donde les enseño a hacer su propia tinta para mejillas y labios y la voy a estar difuminando con mis deditos El iluminador que estaré utilizando es un iluminador en crema para mantener ese efecto mojado o hidratado en la piel lo voy a estar aplicando con una esponjita mojada en mis pómulos, en mi barbilla, arriba de mis cejas y en la puntita de mi nariz para iluminar nuestras zonas altas y en esta ocasión elegí un bronzer luminoso que tiene un poco de destellos dorados y lo voy a estar aplicando en mis pómulos cuidadosamente y quitando el exceso No olviden que todos los productos mencionados en este video se los dejo escritos en la cajita de información por si desean adquirirlos Pasando a los ojos voy a estar tomando una sombra cálida como mi tono de transición y la voy a estar aplicando por todo mi párpado La segunda sombra que vamos a aplicar será una en tonos dorados o si tú prefieres en tonos cobrizos el punto es que sea de subtono cálido con un poco de destellos para mantener este maquillaje luminoso la voy a estar aplicando con mi dedo por todo mi párpado móvil y si tú quieres también lo puedes colocar en tu lagrimal colocarte un poco de rímel o máscara de pestañas un gloss y listo precisas ya quedamos este fue nuestro look de la Golden Hour la Biblia la Biblia